Cambiamos la camiseta nuevamente Si estos weones juegan a la moda con esta wea del fifa weon Por que Barcelona de nuevo? Oh el culiao limitado weon Limitado Que tienes? Cambiando a las boleras weon Oye déjame quejarme tranquilo manipulador culiao Vamos a empezar a... No Empezar a tomar los puntos que no existen Me de la abuela eriz vos conche tu madre que no podia escuchar un alegato Nooooo La abuela eriz vos que hay alegato acá Abuela querte caramba Que pobre weon cuchito amarijo No hice ni a respuesta del club. they sente